Los beneficios de la miel no son en absoluto una novedad. Desde tiempos antiguos, culturas como la egipcia la incorporaron a las más diversas actividades de la salud. Desde entonces, el uso de la miel como antibiótico o como alimento medicinal fue tan popular en varios países que ha llegado incluso hasta nuestros días. Eso sin mencionar que es increíblemente deliciosa. Coincidimos en que los componentes de la miel la hacen a la vez sabrosa y saludable. Es como probar un caramelo cargado de antioxidantes y nutrientes sin tener que preocuparse por recibir los mismos daños de cuando comemos azúcar refinada tradicional. La miel es un regalo de las abejas que dista mucho de ser un sabor bonito y hueco como tantos conocemos. Las abejas almacenan para ellas lo mejor de las flores. En el néctar se concentran los azúcares, aminoácidos y minerales más importantes de las plantas. Es rica en antioxidantes. Un dato, la miel oscura es mejor. Esto se debe a que concentra mayor cantidad de elementos antioxidantes. Entre ellos se encuentran los flavonoides, fenoles, enzimas, ácidos orgánicos similares. Es mejor que el azúcar para los diabéticos. Existen evidencias mixtas respecto al uso de la miel para los diabéticos. Si bien puede ayudar sobre algunos aspectos, como reducir el colesterol malo o los triglicéridos, la miel sigue conteniéndola bastante glucosa para elevar el azúcar en la sangre.